No tengo ganas de ir a ninguna ¿Algún concierto? ¿Algún problema? Tiene mala cara No, 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 para nada, no, estoy muy bien, muy bien ¿Está Iván en la casa? Sí, me dijo que quería ver a la señora Alba, pero me imagino que está tratando de quitarse la cara de desvelado y de crudo Dile que necesito hablar con él ahora mismo ¿Estará en la biblioteca? Sí, joven Buenas noches ¿Me buscabas? ¿Dónde está el dinero que te di, Iván? Ah, verás, tuve que pagar unas deudas ¿Cuáles? Bueno, tú ya sabes, las muchachas es de la otra noche Para eso te pedí el dinero, ¿no? Hoy he sido tratado como un patán Y todo por tu culpa ¿Ah, sí? ¿Y ahora yo qué hice? Me encontré un par de amigas tuyas Ah, la colorina y a Rita Me insultaron Y una de ellas se permitió incluso llamar a un mesero para que me sacara de su mesa Bueno, fuiste tú quien las echó de esta casa, quien las insultó, no yo, ¿eh? A mí no me metas en eso Todo sucedió porque tú no les pagaste Y yo pedí el dinero Ah, pero ya no tengo el dinero No, 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 espera, espera No te enojes No espero nada Espera, madre Espérate Oye, no te enojes, cuñado Suéltame Oye Mira Espera Oye, no es mi única deuda Compréndelo Después de todo, ¿por qué iba a preocuparme por esas dos? Rita y la colorina siempre me parecieron inofensivas ¿Esa mujer se llama así? ¿Rita o la colorina? Rita me parece que se llama en realidad Violeta ¿Qué te parece un excursivo, Violeta? ¿Y la otra? No, no sé, nadie me ha dicho su nombre Y jamás escuché que nadie la llamara de otra manera La colorina Oye, cuñado ¿Te interesa? ¿A mí? No sé, yo lo sé Preguntas tanto No, 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 no Yo solamente quiero saber el nombre de la persona Que se dio el lujo de insultarme en un lugar público Ah Si quieres te lo averigo ¿Cuándo me darás el dinero? ¿Qué dinero? Para pagarles De eso hablaremos después Ahora ven Ven acá Ven Ven Ven, ven, ven Mira Sube a ver a tu hermana Lleva una semana preguntando por ti Es el colmo que todavía no la hayas visto Tenía primero que solucionar mis problemas Bueno, ahora voy De todas maneras Si llegara a interesarte la colorina Me avisas Ay, siempre serás un niño Sí Lo sé Lo sé Y sabes Me avergüezo tanto de ello No creas que no me gustaría ser de otra forma Más responsable Más maduro Sabes He luchado conmigo mismo para alcanzar esa madurez Y Pierdo trabajos Quedo mal en todas partes Y te juro que no sé por qué Trato de hacerlo lo mejor posible ¿Será posible que algún día te sientas orgullosa de mí? Vivo con esa esperanza Me haría cualquier cosa por agradarte Rana Serás feliz en un día ¿Por qué dices eso? Supones que no lo soy ¿Aquí? Es mi casa No, 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 no Es la casa de Ana María Ni siquiera eso te ha dado Gustavo Adolfo ¿Lo hará? Voy a pedírselo ¿Ha llegado ya? Sí, sí Hace un buen rato ¿Por qué no fue a verme? No sé Estuvo aquí tomando una copa Estuvimos platicando Yo decidí subir a verte ya que nadie lo hacía ¿Platicando? ¿Será posible que ustedes dos puedan platicar algún día sin discutir? Bueno, discutimos como siempre, ya lo conoces ¿Qué hiciste esta vez, Iván? ¿Yo? No, 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 esta vez no se trata de mí Es de otra persona ¿Y qué persona? No, nadie importante Una amiga mutua que tuvo un disgusto con Gustavo Se pelearon en un restaurante Una mujer Sí, sí Sí, pero Oye, no es para tomarlo tan en serio No, la verdad No te preocupes Es solo una bailarina Bien, bien ¿Qué casos tiene? Seguir discutiendo El doctor fue definitivo en ese asunto ¿Y tú crees que voy a conformarme? Tendrás que hacerlo Alba no podrá tener un hijo Alba Alba, sí De ella hablamos Como te falta imaginación, Guillermo ¿Qué has querido decir? ¿De veras? ¿No entiendes? No Habla Es muy simple Necesitamos un nieto Tú no lo necesitas Sí Yo Yo necesito un nieto Yo Yo lo necesito Y pienso Que después de todo Alba No es la única mujer Que puede dármelo No es la única mujer No es la única mujer